¡Suscríbete! La verdad, como empecé yo a leer, fue por la suciedad, se puede decir, ya que estaba muy de moda los Juegos del Hambre, no sé si se acuerdan, entonces mis amigas empezaron a leerlo y toda la cosa, se empezó a hacer famoso, 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 llegué al grado que todas mis amigas y toda la escuela empezó a leer, pero yo en realidad no me interesaba por la lectura, no me gustaba, se podría decir Entonces yo por curiosidad, como muchas veces lo hacemos, por curiosidad fui a comprar el libro de los Juegos del Hambre, pero afortunadamente tuve la suerte en que ya hubiera pasado un poquito de moda, o ya había pasado el estreno de la película, de hecho, la vergüenza me da Entonces yo dije, bueno, ¿por qué yo no lo he leído? ¿Por qué te haces mensa en mí? La verdad es que me lo dije, entonces fui a comprarlo porque en realidad ya era tanto la fama que lo hacían, tanto la señal que decía y todo Entonces yo decía, no, ¿por qué? Entonces emocionada fui y me los compré, en realidad con ellos fue como empiezo mi lectura Te voy a dar mi opinión respecto a estas tres, yo pienso que desgraciadamente estos tres libros describen cómo está la sociedad hoy en la actualidad Porque hoy en la actualidad, sí, o más bien desde antes también, pero hoy más en día se ve esto porque hoy el que manda es el que tiene el dinero No puede mandar el que está abajo porque en realidad piensan que no valen, en realidad yo pienso que no, yo pienso que todo el mundo debemos de ser parejos, ser medidos con el mismo hilo Y es lo que te describe estos libros, ¿no? Principalmente que los pobres, por así decirlo, tienen que pelear, tienen que morir a veces, tienen que entregar su vida Todo por un pedazo de pan Aunque quiero escribir más, poquito todavía, pero digo por un pedazo de pan Bueno, la historia de amor que viene ahí también es confusa A lo mejor muchas de las veces también nosotros la hemos pasado por esa etapa en que no sabemos qué elegir, cuál chico nos gusta, cuál chica nos gusta Entonces pienso que de cierta manera también me identificó mucho el libro porque estaba yo igual que Katniss Entonces tanto el libro me hizo empezar con la lectura, empezar a interesarme Como también me hizo identificarme muchísimo Mi opinión es breve, ya te lo dije Entonces si llegas a ver este video O alguno de los niños que estén, no sé, estamos en el 2020, a veces estamos en el 2016 Si llegan a verlo después de este video, no importa Y si todavía no has leído estos libros, en realidad te los recomiendo Aunque, por último me gustaría el comentario que voy a dejar Es que el final no era lo que yo esperaba A lo mejor yo esperaba algo más Por eso más que nada no me lo esperaba así De sin sajo Pero aún así sigue siendo hermosísima la historia No deja de quitarle su encanto Bueno, el siguiente libro que vamos a leer O vamos a comentar Es el de Hush Hush Y la frase que les vamos a compartir entonces Es este Patch rió por lo bajo y dijo El problema de la atracción entre humanos Es que nunca sabes si serás correspondida Pienso que muchas de las veces es lo que pasa Entonces, no se pierdan el siguiente capítulo Vamos a comentar Hush Hush entonces Otro de los libros que también me gustan muchísimo Y me encanta demasiado No olvides de dejar tus comentarios ahí abajo De comentar cuál fue tu primer libro Si lo quieres compartir O dejarme algún comentario respecto A lo que piensas tú De la trilogía De los Jodos del Hambre Entonces, yo fui Noemi Rubio Y no olvides suscribirte Hasta luego